Si tú quieres ser parte de la próxima historia de éxito digital de Colombia, aprende e inspírate con Inspiratik. Yo tengo la certeza de que Inspiratik es ese lugar donde todos los jóvenes con gran potencial de nuestro país llegan a aportar y a construir en el marco de todas estas cosas que hemos logrado desarrollar en los dos primeros años de nuestro gobierno. Y que vamos a seguir ejecutando hasta el 7 de agosto del año 2022. Cuatro eventos, 20 mil asistentes, 70 speakers. Que más colombianos que sueñan y que quieren transformarse digitalmente lo puedan hacer. Gracias señor presidente y señora ministra por la invitación para ser parte de Inspiratik. Un evento en el que varios emprendedores de Colombia nos vamos a reunir para contar nuestras historias y tratar de inspirar a todos esos emprendedores que están hoy emprendiendo en el mundo digital. Sesión 1, miércoles 30 de septiembre. Historias de startups que inspiran. Sesión 2, 15 de octubre. Habilidades de emprendimiento. Sesión 3, 5 de noviembre. Talleres de levantamiento de capital. Sesión 4, 26 de noviembre. Eje estratégico de aceleración. En Inspiratik quiero contarte sin filtros mi experiencia como mujer empresaria. Lo que hacemos, lo que logramos y lo que haremos. Yo soy Javier Villamizar de Softbank y soy Inspiratik. Usted me ha escuchado esto muchas veces, ministra Karen. ¿Qué quiere decir que Colombia se convierta en el Silicon Valley de la región? Y es que justamente nuestro país sea el principal polo de atracción de la inversión en ciencia, en tecnología, en comunicación y en emprendimiento digital. ¡Gracias!